Vamos a la pista todo mundo, Sansa Romántica se llama, se llama Reflexiones Ahí vamos Vamos dice Reconozco que fallé Yo no quise hacerte daño Yo sé que me equivoqué Como cualquier ser humano Porque tú estás en mi corazón y mi mente Y por qué alucinar si eres mi amor Por eso siempre Pinky, de parte de Yuri Estás presente Barrio Murciélagos, hoy Yo estoy muy equivocado Qué difícil es saber ¿Cómo? Ese memo y el cubano Estrellas sanceras, hoy Retenerte A pesar de que te amo ¿Cómo dices? Dame otra oportunidad De borrar todo el pasado Venga sabor y dices Y volvamos a empezar Te prometo que Voy a ir especial para la familia Ortiz Para Jonathan y Lupe Colonia Caracoles Darte un beso Aquí siempre Y si quiera Dame otra oportunidad No te vayas No me hieras Déjame ¿Cómo dices? No me abandones Te estoy pidiendo Por favor Que reflexiones Vámonos al ser Vámonos al ser Oye, ¿y si te dejó tu novia? Cántale esa canción Escúchalo, mami Venga, sabroso Oye Soy yo ¿Qué cosa? El que te quiere ¿Y qué más? Soy yo Ajá El que te ama Soy yo Ahí está para el hueso Ruta 18 De parte de Yuri Barrio Brusélagos Soy yo Por lo güera Ahí va Hagamos un amor Pero Volvamos a empezar De nuevo Llegó la gente del club Más que vencedores Siempre Pancho De Tempito esta noche Soy yo El que te ama Ya lo he pasado Ya lo he pasado Lo malo quedó atrás Que Toda la fuerza ebria Chicos Pancho De Coraz esta noche El que te quiere Ahí va Pancho Soy yo Mira qué sabor El que te ama Llegó el boricua De la salsa Y el club Estrellas Tanceras Vaya con sabor Y dice Y la presencia De la máquina Soy yo El único que a ti te dice Cuanto te quiere Soy yo El que te busca Por la mañana De 7 a 8 De 8 a 9 Soy yo El que te trata Como princesa Para Mejado El Kiko Y sonido Diamante Colombiano Siempre Pancho De Tempito esta noche No cuenta Si está dormida Sabón El que se roba Tu corazón Como Como un ladrón Voy a ir a empezar Voy a ir a empezar Las primas de la presa Voy a ir a empezar Para Yesenia Carolina Araceli Y Lucy La parte de sonido Pancho Ahí va Y dice Mira que sabor Muy especial para Evelyn Y todas las chicas de Cervi Sivo Pancho te conoce a hoy Con un amigo Yo estoy contigo Ese soy yo Tan solo yo El que te ama Sivo Pancho Te amo Té Té Te amo Gracias.